Hablamos con doña María del Mar Gallego, una señora trabajadora, donde la está allá, vamos, porque la conocemos hace año, y cómo trabaja María del Mar, madre mía, qué emprendedora es María del Mar, enhorabuena, buena noche, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buena noche, estupendamente. Bueno, hacía tiempo que no te veía, desde, bueno, que viniste a Marbella también, te conocí en Málaga, pero que eres una experta en organizar cosas, sobre todo si se trata de flamenco, que conoces a los mejores. Por supuesto, en ello estamos, intentamos hacer, pues bueno, festival de flamencos aquí por todos los marruecos, estamos, Elena, encantadísimos de que vengáis a cubrir esto con nosotros, y bueno, lo que estamos es todo el día innovando cosas, y sobre todo en este país, sacando, intentando sacar un poquito de la raíz de donde viene el flamenco, ¿no?, y fomentarlo aquí más todavía. María del Mar, yo me imagino que esto ha sido un gran paso, porque crear el primer certamen, con la moda, con la mujer de Tánger, no habrá sido cosa fácil, ¿no, María del Mar? Pues la verdad es que no, la verdad es que ha sido una cosa bastante difícil, porque Tánger es una ciudad muy conservadora todavía, la elección de las candidatas ha sido muy difícil, hemos sido muy selectivas junto con María José de Nueva Moda, pero bueno, tenemos muy buena selección de chicas, muy buena selección de chicas, y esperamos que tenga buena aceptación por el público, que es lo más importante. Yo sé que tenéis muchos proyectos, aquí también, además, aquí en Marruecos, en Tánger, y que bueno, ya es una ciudad que te has instalado en ella, te has hecho ella, Tángerina, y aquí pues haciendo muchas cosas, y esperamos seguiros, y estar en contacto para cubrir cosas tan bonitas como va a ser esto que va a dar que hablar, yo creo que va a dar que hablar en el mundo entero, linda Tánger, por supuesto, y más en este país, ¿no?, que es algo muy novedoso, lo que esperamos es que, bueno, se extienda mucho más todavía, y sobre todo, intercambiar culturas, ¿no?, entre España y Marruecos, que son dos países que están muy cerquitas, y realmente parece que estamos muy alejados, ¿no? Pero estoy hablando del flamenco, que es un tema de lo fuerte que tú tocas, y es que es verdad que ahí mismo, por ejemplo, en Marbella, ¿no?, cuando hay conciertos, y aquí, ¿no?, la fusión del flamenco con la música árabe, que queda fenomenal, y que ha sido un éxito esta fusión. Totalmente, ten en cuenta que el flamenco viene, la raíz del flamenco viene del árabe, y siempre, al fin y al cabo, pues bueno, es una música, musicalmente es un formato muy hermanado, ¿no?, entonces son dos culturas que se entienden perfectamente, entonces de ahí cuaja muy bien lo que es la fusión entre las dos culturas y la música. Muchas gracias, María del Mar, de verdad una vez más felicidades, luego nos veremos cuando terminemos, a ver quién ha ganado, quién es linda, Tange, para entrevistarla, que tú también puedas saludarla aquí con el micro, y bueno, y también pues, yo sé que trabajas también con María, que también está ahí haciendo la dona, la voz muy bonita, no ha parado, viaja arriba, viajaba, estaba en el salón de belleza. Ah, maquillándose, ay, cómo sabe ella. Vamos a ver a la que se ponga bella. Digo, no me da tiempo a mí mírala a ella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y a vosotros.